Grupo LOBE organiza la primera jornada sobre industria, construcción e innovación. La siguiente mesa es la de nuevos perfiles. El moderador es Roberto Castro, que es el director del departamento de proyectos de Grupo LOBE. Los ponentes serán Luis Carlos Correas, que es el vicerector de investigación y empresa de la Universidad de San Jorge. José Alberto Andrés, responsable de formación de la Fundación Laboral de la Construcción. Y David del Val, que es el responsable de selección de Thinking People. Buenos días, soy Roberto Castro, soy director del departamento de proyectos del Grupo LOBE. Y en primer lugar quería dar la bienvenida y nuestro agradecimiento a los ponentes de esta mesa de nuevos perfiles profesionales. En esta presentación hemos querido reunir la visión de los agentes que más influyen en el mundo laboral y en el desarrollo de personas. Viendo cómo afrontan los nuevos retos del sector desde los distintos ámbitos. Tenemos el ámbito de la formación, representada por la Universidad de San Jorge y representada por la Fundación Laboral de la Construcción. Tenemos empresas de selección de recursos humanos, Thinking People y tenemos, en mi ponencia será, en representación del Grupo LOBE. Por tanto, formación, recursos humanos y empresa. El objetivo es describir el nuevo escenario en el que se mueve el mundo de las personas, detectar oportunidades y definir estrategias y palancas que nos servirán de gran ayuda a todos para afrontar el futuro próximo con garantía de éxito profesional. Los ponentes, presento a los ponentes, empiezo por Luis Carlos Correa Susón, vicerector de Universidad y Empresa de la Universidad San Jorge de Zaragoza, que nos hablará de orientación y adaptación profesional. El papel de la universidad. En segundo lugar tenemos a José Alberto Andrés Lacasta, responsable de formación de Fundación Laboral de la Construcción de Zaragoza, que nos hablará de la cualificación y los nuevos retos en el sector de la construcción, la planificación estratégica de los recursos humanos como motor de cambio. Y por último tenemos a David del Val, que viene de la empresa de selección de personal Thinking People, responsable de selección, que nos hablará de la evolución de los perfiles competenciales. Insisto, muchas gracias y doy paso a Luis Carlos. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación. Muchas gracias a Construcciones Lobe por invitarnos a esta jornada. Entonces, nosotros como universidad, como todas las universidades, nuestro papel, el rol que se nos pide es ser los generadores de aquellos futuros trabajadores de la máxima cualificación. Y como tal, pues también tenemos que adaptarnos, anticiparnos a los cambios. También en la mente tendremos, tendréis, tendrán que las universidades, pues somos instituciones con mucha tradición, garantes de la tradición y de que las cosas se hacen de una manera y no de otra. Entonces, sí que es cierto que tenemos que actualizar, actualizar contenidos, actualizar los planes de estudio, total la experiencia práctica. Sobre todo, ¿por qué? Porque lo que se nos puede venir achacando a las universidades es que generamos estudiantes que de un día para otro pasan de estudiantes a profesionales en el mercado laboral sin una transición. Esa transición la tenemos que mejorar, la tenemos que facilitar. Entonces, ¿cuál es la cuestión sobre todo con la arquitectura? Que la arquitectura es una profesión regulada y las profesiones reguladas están más sujetas todavía que el resto de grados a evoluciones rápidas. Y ahí tenemos los sistemas de calidad universitaria, pues precisamente son poco dados a facilitar innovaciones rápidas. Las agencias de calidad van a mirar mucho que los contenidos sean los que tradicionalmente se vienen dando. Entonces, ¿cómo tenemos que sobrevivir? Tenemos que buscar los márgenes para diferenciar, para diferenciar unos grados de otros y anticiparlos. Entonces, ¿qué hemos hecho en la Universidad de San Jorge recientemente? Pues hemos tenido la adscripción al nivel 3 del MESES, que dicho así, fuera del entorno universitario, pues suena a idioma de otro país. ¿Qué significa esto? Significa que el grado de arquitectura en la Universidad de San Jorge está reconocido ya como nivel de máster y ya permite el acceso directamente al doctorado. También se ha conseguido la inscripción en el registro europeo de titulaciones. ¿Qué significa esto? Pues que nuestros egresados tienen el reconocimiento de competencias profesionales y la libre circulación dentro de la Unión Europea. Estos son ya pequeños pasos hacia ese logro de tener mejor inserción laboral. Pero aún hay más. Tenemos el reto de incorporar cada vez más la tecnología a las enseñanzas en el grado para que los egresados adquieran esas destrezas. ¿Por qué? Porque la arquitectura de la construcción es una disciplina, es un sector que se está industrializando, industrializando en el sentido de que se está incorporando prácticas, tecnologías, algunas de ellas vienen heredadas de otros sectores de producción, como puede ser la automoción. Y la pieza clave, la palabra clave es BIM, es el Building Information Modeling. Entonces, en este sentido, estamos muy satisfechos, muy orgullosos de acompañar a Construcciones Love. En este caso somos nosotros los que sentimos que acompañamos a la empresa que ha sido pionera en la aplicación del estándar BIM y de las metodologías BIM. Entonces, nuestra visión es que el egresado de arquitectura tenga la destreza suficiente cuando termine el grado para que el BIM sea parte consustancial de las propias asignaturas que ha cursado ya. No es una cosa que tiene que cursar después, cuando sale a la calle, cuando entra en la empresa. Ya tiene que tener todo eso incorporado. Entonces, aquí, desde luego, que nuestro agradecimiento a Construcciones Love para todas las actividades que estamos realizando en conjunto. Podemos resumirlo en un lema, y es que una persona que no sepa construir no puede aprender BIM. Entonces, por eso necesitamos la imbricación dentro de la docencia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues la carta de la Love, que se firmó, tenemos una imagen del momento de la firma, en junio de 2015. ¿Qué significa? Pues significa varias actividades. Significa el patrocinio a un título de experto. Luego explicaremos por qué necesitamos un título de experto a la vez que vamos incorporando el BIM en el grado. Hablamos de prácticas curriculares para alumnos de grado. Hablamos de publicaciones conjuntas. Y hablamos también de una iniciativa muy bonita, muy interesante, que es el premio Love al mejor proyecto de fin de grado, que no se queda solo en el mero hecho del proyecto, sino que es todo el acompañamiento que se está realizando. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues en concreto, pues una jornada orientativa. Y tenemos una imagen de esa jornada en el Big Room de Grupo Love, o sea, esa fantástica multimedia con última tecnología. Y ahí, ¿qué ocurrió? Pues que Roberto, tú mismo estuviste, Pablo, estuviste acompañando a nuestros alumnos de último curso, Rafael, Pedraza, Salazar, Santos, explicándoles cómo tienen esos pequeños trucos de cómo tienen que incorporar BIM dentro de su proyecto de fin de grado. También se realizó una jornada técnica, ya en septiembre de 2015, en el Espacio Love, para proponer el título de experto en BIM. Y también, Pablo Carranza, también impartiste una jornada dentro de nuestras instalaciones, en marzo del año pasado, para nuestros alumnos, en el cual expusiste el caso práctico del edificio Torre de la Lua en Valencia. Con lo cual, pues es cómo metemos a la empresa para que cuente en primera persona a nuestros alumnos lo que se está cociendo realmente en el mundo real. Entonces, bueno, toda esta actividad conjunta, sobre todo, ¿en qué nos ha venido muy bien? Pues nos ha venido muy bien porque la cátedra ha permitido que haya dos estudiantes que hayan estado elaborando material, material que luego se va a utilizar en la docencia del manual de construcción 3, que ha sido un catálogo de detalles constructivos. A medio plazo, lo que vemos es que cada año podremos ir renovando material docente, incorporando buenas prácticas de docencia, incorporando cada vez más BIM dentro de construcción de las heridas y naturales de construcción. Allá lo tenemos en construcción 3, pasará a construcción 4, construcción 5. Pero, ¿qué ocurre? Pues que tenemos los alumnos que ahora mismo ya están en cursos más avanzados o que están recién egresados, pues no hemos tenido la oportunidad de comunicarles, de trasladarles, de que trabajen BIM dentro del aula. Pues para eso tenemos el título de experto en flujo de trabajo BIM con REBIT, que ya llevamos dos ediciones muy exitosas, mañana comienza la tercera, y que permite compatibilizar en el último curso de carrera el último curso del grado con realizar este título de experto. Con lo cual, entendemos que los alumnos, pues ya por lo menos cuando ya salen al mercado laboral, ya tienen esas destrezas básicas. Y lo tenemos bien contrastado, de que además de que nuestros egresados tienen una empleabilidad muy razonable, además para los tiempos que corren, aquellos que se han formado en BIM tienen una empleabilidad del 100%. El 100%, porque son un perfil absolutamente deseado en la empresa. No solo es BIM lo que nos preocupa, también es la parte, digamos, conceptual de diseño, y ahí también tenemos otro título de experto, que es el título de experto en diseño avanzado, infoarquitectura y ideación. Sobre todo es el manejo de aquellos paquetes de software que son estado del arte, pues que se usan para el modelado y la construcción digital, para la parte también de postproducción y composición digital, y también, pues incluso la parte de fabricación digital. Es decir, ya estamos dejando atrás las habilidades de hacer la maqueta, pues con pórex, con cartón, con madera, para realmente integrar lo que es el diseño digital en la maqueta. Entonces, bueno, tenemos muy claro que nosotros a lo que nos debemos como universidad es a la mejor empleabilidad de nuestros egresados. Eso es lo principal, en que lo basamos en una transición lo más continua posible entre el mundo académico y el mundo laboral. No es ese día del egreso, como en las películas americanas, de tirar el birrete al aire y al día siguiente qué pasa, sino que tiene que ser continuo. Eso, ¿cómo lo logramos? Prácticas en empresa, colaboración de que la empresa venga al aula y cuente. Hablamos también de un entorno internacional, favorecer el entorno internacional, tanto con movilidades, evidentemente Erasmus. Tenemos mucho contacto, mucho intercambio, países como Italia, como Holanda, Irlanda. Son prácticas internacionales y todo esto nosotros podemos permitirnos que sea a la carta. Es decir, el alumno tiene su transición personalizada. Esto también lo podemos hacer con acompañamiento en orientación profesional, con planes individualizados y específicos. Y otras dos actividades también de las cuales nos sentimos muy orgullosos. Una son las jornadas USJ Conecta. Ahí tienen una serie de imágenes en la cual también Construcciones Lobe nos agradecemos que participe todos los años continuamente, en la cual son las empresas las que presentan su actividad a los alumnos. Y también son pequeños procesos de selección, en la cual el alumno, todavía dentro del entorno amigable que ha sido su universidad, que es su casa, se presenta y compite por un puesto. Entonces, los procesos de selección, que al final son parte de la vida real, lo trasladamos ya a nuestro entorno. Y por último, también comentar que no solo es el trabajo por cuenta ajena, en otros grados unos grados más, en otros menos, y arquitectura es un grado que está un poquito a mitad de camino, lo cual tradicionalmente ha sido un trabajo por cuenta ajena en un despacho, en un despacho de arquitectura o en una empresa de construcción, pero también, cada vez más, se da el trabajo por cuenta propia. Y ahí también fomentamos el emprendedurismo. Y, curiosamente, la mente inquieta que despierta el grado de arquitectura ha resultado en que las dos personas que trasladaron sus ideas a realmente potenciales empresas y que las están desarrollando fueron los dos alumnos del grado de arquitectura que estuvieron trabajando dentro de ese marco que damos del USJ Grow, de crecimiento y de creación de empresas, y, de hecho, uno de ellos llegó a ser finalista del premio IDEA de hace dos años. Entonces, en conclusión, simplemente BIM debe ser parte del bagaje de los arquitectos cuando salgan al mercado laboral y nuestra colaboración con Construcciones Lowe, a través de la cátedra, está permitiendo esa integración. O sea, nosotros lo estamos viendo, lo estamos viviendo y tenemos evidencias claras de que la empleabilidad aumenta espectacularmente cuando se incorpora BIM al bagaje, a la mochila de nuestros estudiantes y queremos seguir progresando en esa línea. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos. Un gran reto tenemos en el tema de conectar universidad y empresa y, bueno, nosotros en nuestra mano, pues sabéis que estamos ahí para hacer lo posible para colaborar. Paso a José Alberto Andrés, que nos habla del tema de la formación profesional, que yo creo que es un tema también muy importante y muy transversal también en todo esto que estamos hablando. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, dar las gracias en nombre de la Fundación de la Obra de la Construcción, a la empresa Lowe, por invitarnos a participar en estas jornadas, por invitarnos a daros nuestro particular punto de vista, presentaros también nuestros servicios y es justo reconocer a la empresa Lowe el compromiso que desde el principio han tenido con todos nuestros proyectos, con nuestras ideas y la participación activa, que ellos han tenido una participación tan activa como exigente, que es la única manera que hay de progresar y de que estas cosas tiren para adelante. La Fundación Lowe de la Construcción, imagino que muchos de ustedes ya la conocen, pero es un organismo paritario que tiene 22 años de vida, que nace del convenio general del sector de la construcción y en cuyo patronato están representados tanto los representantes de la empresa del sector de la construcción como de los trabajadores del sector de la construcción a través de sus federaciones sindicales. Los objetivos básicos de la Fundación se centran en todo lo que tiene que ver con el empleo, con la formación y con la prevención de riesgos laborales como elementos cenitales de los cuales parten otro tipo de políticas que pretenden estar muy imbricadas en la realidad del sector de la construcción y en el servicio que pretendemos ofertar. Yo voy a hacer una pequeña reflexión, insisto, a propósito de todo lo que tiene que ver con las competencias profesionales, por un lado, y con las cualificaciones y, por supuesto, con el modelo estratégico de los recursos humanos como palanca de cambio. Y hablar del recurso humano como palanca de cambio ante todos los nuevos retos que se nos acaban de presentar en los años 50, en los años 60, pues era una cosa incipiente, en los años 70 era una obviedad y ahora parece que en el sector de la construcción, por H o por B, estamos despertando a esta nueva realidad que tiene 80 años de vida y un axioma en todo lo que tiene que ver con la planificación estratégica de una empresa, vamos a decir, algo así como de cajón. O sea, es una cosa absolutamente obvia. Lo que es cierto es que el sector afronta un nuevo paradigma, afronta unos nuevos retos y hay trabajadores y trabajadoras que ya no, por desgracia, ya no tienen hueco dentro del sector de la manera en la que tradicionalmente lo han tenido, tampoco empresas. Hay empresas que ya empiezan a no tener hueco dentro del sector y eso pasa o por una readaptación o por directamente cambiar de oficio. Antes de explicar las tres ideas, que lo haré de una manera bastante breve, sí que quiero hacer un poco de reflexión y un poco ahondando en lo que el director general de Lobe esta mañana ha dicho, que me ha parecido muy oportuno, sobre los debes y sobre los haberes en el sector. ¿Cuáles son los principales debes, desde el punto de vista, insisto, de la cualificación y la certificación del sector de la construcción? En primer lugar, el sector de la construcción ha tenido una tradicional poca confianza en la cualificación y las competencias como un elemento de diferenciación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que muchas veces la competencia profesional, muchas veces no, sigue existiendo que la competencia profesional se ha asociado a la categoría profesional, lo cual es un error de concepto bastante grande. ¿Tú qué eres? Cuando a un trabajador de la construcción le preguntan ¿tú qué eres? No dice las competencias que tiene. Él dice oficial de primera, oficial de segunda, peón especialista o la categoría profesional con la que haya estado contratado en los últimos tiempos. Nosotros en la fundación hemos hecho muchas veces la experiencia de pedirles en una misma sala a 15 o 20 autodenominados oficiales de primera albañil que dijeran cuáles eran sus competencias y no coincidían ni en el 60% de las competencias que un oficial de primera albañil debería de tener. Por otro lado, la formación siempre ha estado asociada a la certificación obligatoria. Muchas empresas del sector de la construcción tienen a todos sus trabajadores certificados en lo que la normativa exige en materia de prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque lo exige la normativa. Para operar con determinado tipo de maquinarias o determinado tipo de equipos. ¿Por qué? Porque lo exige la normativa. Es decir, después siempre hay más razones y después siempre ha habido elementos que apoyan a todo lo que tiene que ver con ese razonamiento inicial. Pero el motor principal ha sido en no pocas ocasiones la certificación obligatoria de determinado tipo de funciones o de cualificaciones que el hecho de trabajar en una obra de construcción requiere. Por otro lado, hay un evidente desajuste entre la cualificación y las nuevas necesidades del sector. Ya se ha dicho esta mañana y yo voy a dar algún dato más. Pero finalmente quiero hacer hincapié en una cosa que me parece bastante flagrante que es la mala imagen que tiene el sector de la construcción y que sigue teniendo el sector de la construcción. Y que todavía nosotros como entidad y como ámbito que nos consideramos muy de pie de obra, estamos más en el pie de obra que en otro tipo de instancia dentro del sector, seguimos sufriendo con los estigmas y los prejuicios que hay a propósito del sector de la construcción y la incorporación de la gente en el sector de la construcción. ¿Qué hay, de nuevo, en el sector? Pues que las empresas supervivientes a todo este proceso de recesión, por suerte, están más saneadas, son más solventes y están más adaptadas a una realidad. Por lo menos hay avidez. Hay otras empresas, como el caso que nos ocupa, que es Lobe, que han dado pasos definitivos muy importantes y que evidentemente les sitúan y les situarán en una situación competitiva realmente importante. Pero esa solvencia adoptada junto con la avidez es una cuestión bastante importante. Por otro lado, nos encontramos con que cada vez hay una industria auxiliar más competitiva, más cualificada. Yo me imagino que uno de los principales quebraderos que estaréis teniendo en cuenta a propósito del edificio magnífico de Passive House que nos acabáis de presentar en Miralbueno es con qué empresas voy a trabajar. ¿Van a ser capaces las empresas con las que tengo que trabajar, los trabajadores que tengo que fichar para llevar a cabo esa obra de hacerlo en los estándares, con los tiempos y con la economía que eso requiere? Me imagino que será una de las grandes dudas, no de ahora, sino de hace un tiempo. Por otro lado, la crisis, una de las cosas buenas que ha tenido es que ha actuado como motor de innovación, de reorganización industrial y de reconsideración del recurso humano como un elemento absolutamente fundamental no solo para todo lo que tiene que ver con el proceso operativo, sino también para todo lo que tiene que ver con la economía de la propia empresa y con el clima social dentro de la propia empresa. Por otro lado, observamos que la mano de obra, la mano de obra, entre comillas, superviviente dentro del sector, también ha entendido que tiene que conjugar la especialización con la polivalencia y que necesita de un reciclaje continuo y oportuno para poder sobrevivir dentro de lo que es el sector. Y, ¿por qué no?, otro de los elementos bastante positivos es que la Fundación Laboral de la Construcción, después de 22 años, existe. Y lo digo por ser una institución fruto del consenso, de una paz social, desde mi punto de vista, dentro de lo que es el ámbito de la concertación social modélica y que en estos momentos también estamos haciendo un alto esfuerzo por adaptarnos a la nueva realidad. Voy terminando. ¿Qué tres elementos son bastante importantes y que tienen que ver con el modelo de recursos humanos? En primer lugar, que la construcción sigue siendo, se ha dicho esta mañana y no quiero redundar en ello, un motor socioeconómico imprescindible. La construcción se considera que tiene que estar entre un 7,5 y un 10,5 del valor añadido bruto de este país. No lo decimos nosotros, sino que lo han dicho tres estudios muy solventes publicados, curiosamente los tres en septiembre. El estudio del Consejo Económico Social sobre el futuro del sector de la construcción, publicado en septiembre de 2016, por un lado. El estudio europeo del Build Up Skills, donde dice que para los objetivos 2020 en España hacen falta inmediatamente alrededor de 600.000 trabajadores con cualificaciones que todavía no existen y el propio Observatorio Industrial de la Construcción o lo que va quedando del Observatorio Industrial de la Construcción que está apuntando en la misma línea. Segunda cuestión. La acreditación de la competencia como garantía de cualificación. Cuatro millones de trabajadores del sector de la construcción deberán reciclarse para ser competitivos en el mercado de 2020. Ya no digo que no hagan falta, sino que necesitan reciclarse. Y quiero poner en evidencia un dato que contraviene un mantra que se reproduce muy habitualmente en muchos sitios. Y es que la gente joven sigue sin querer participar o trabajar en el sector de la construcción. No es verdad que hubo mucha gente en las épocas de la bonanza que se incorporaron en el sector de la construcción y ahora no saben qué hacer con ellos. El sector de la construcción en las épocas de la bonanza fue el que menos jóvenes incorporó a su ámbito productivo. Fue la industria, el comercio y el turismo incorporar, que también eran sectores que se aprovecharon de aquel periodo de burbuja, incorporaron más del triple de jóvenes que el sector de la construcción necesitaba incorporar. No hay relevo generacional y eso es una realidad. Por otro lado, las tecnologías del trabajo, los nuevos materiales y los nuevos modelos de organización industrial más la gestión administrativa de obra que ahora mismo requieren los nuevos retos hacen que nos estemos enfrentando a una demanda de nuevas competencias y de nuevos perfiles profesionales que nosotros modestamente desde la Fundación Laboral de la Construcción estamos intentando dar respuesta a todo esto mediante programas de formación profesional, de certificado de profesionalidad y de formación continua, pero que todavía consideramos que son insuficientes. Para finalizar, la formación continua tiene que aparecer como un elemento de competitividad. Es decir, la formación acreditada tiene que aparecer como un elemento que está directamente imbricado con el empleo. Y pongo un ejemplo. La Fundación Laboral de la Construcción, cuando empezó a impartir formación profesional reglada, hizo un llamamiento a empresas del sector de la construcción para que conocieran lo que nosotros estábamos haciendo y para que ellas nos dijeran qué era lo que querían hacer. Entre otras cosas, aparte de lo que queríamos mostrarles, lo que hacíamos, queríamos enseñarles a nuestros alumnos trabajadores y sobre todo que ellos sabían hacer cosas, sabían hacer cosas que les interesaban. A esa primera jornada asistieron cinco empresas, una de ellas, Lowe, y fichó. Fichó trabajadores que se los llevó en periodos de prácticas, en algunos casos, y algunos trabajadores que todavía siguen permaneciendo en esas empresas. En la tercera edición llevamos por las 50 empresas. 50 empresas que han dicho, necesitamos saber qué es lo que estáis haciendo, qué saben hacer vuestros trabajadores, porque es evidente que hay determinado tipo de cosas en las que ya no soy capaz de dar respuesta. Esperamos que en la cuarta jornada lleguemos a duplicar el tema. Y por último, la titulación y la formación integral completa de los mandos intermedios en estos momentos es fundamental. Es uno de los grandes superdéficis que el sector de la construcción tiene, y no solo de los mandos intermedios, sino también de los pequeños empresarios que todavía siguen prestando servicio competente dentro del sector de la construcción. Esto es una carta de servicios de lo que hace la Fundación de la Obra de la Construcción y lo que oferta, que la podréis ver en las presentaciones que os van a pasar. Y lo he dicho, yo espero que en el debate surja algún dato más y alguna cuestión más. Muchas gracias, gracias a Lobe y nos vemos luego. Hasta luego. Muchas gracias, José Alberto. Efectivamente, Miralbueno nos preocupa y nos ocupa mucho este tema que estás señalando porque requiere nuevos perfiles. Efectivamente, perfiles formados con un tipo de reitero de formación que la verdad que nos es difícil encontrar. Damos paso a David Elbal, responsable de selección de Thinking People, empresa con la que colaboramos y que sabe las necesidades de los perfiles que demanda el grupo Lobe, porque es una de las empresas con la que trabajamos. Nos va a hablar de evolución de perfiles competenciales. Sí. Hola, buenos días a todos. Soy David Elbal, consultor de Thinking People, empresa dedicada a la selección de personal y a la consultoría de recursos humanos para otras empresas. Hoy os quería hablar de la evolución de los perfiles competenciales en el sector de la construcción. Como vemos que están cambiando los perfiles o los requerimientos de los profesionales a la hora de contratar. Antes de nada, hacer una contextualización, ver dónde estamos, en un entorno global, en un entorno en el que la información transcurre muy rápido entre las personas, y en el que todo lo que está relacionado con la transferencia de conocimiento entra en un entorno más dinámico. Esto genera cambios en los requerimientos que buscan las empresas y en toda la sociedad en general. Dentro del sector de la construcción, más en particular, podemos decir que venimos de una profunda crisis que todos conocemos. Nos encontramos ante un sector fragmentado en el que hay un gran número de empresas, pequeñas, con pocos empleados, luego constructoras, promotoras, proyectistas, etc. No es como el sector industrial en el que hay empresas más grandes con mayor número de empleados y que tradicionalmente han innovado más. El sector de la construcción ha estado muchas veces más centrado en lo tradicional. También, y en parte por este motivo, existe una poca confianza en la capacidad de que hay una recuperación a corto plazo del sector. Y, por tanto, una elevada bolsa de profesionales que, como bien se ha dicho, están en desempleo, gente que tiene experiencia en el sector y que no sabe cómo reincorporarse, o, por otro lado, gente que acaba de terminar sus estudios y que no sabe cómo entrar en el mundo laboral. ¿Cuáles son las apuestas de futuro y qué vamos a necesitar para estos nuevos profesionales? Vamos a ir viendo. De manera muy resumida, podemos decir que necesitamos nuevas tecnologías para este nuevo entorno. Nuevas tecnologías que nos permitan procesos a nivel interno de empresa más eficientes, que nos permitan poder integrar diferentes fases de un proyecto y los consiguientes costes, ahorro en costes y en tiempos. Toda esta preocupación por la innovación, lo que decía antes, la tradicional, el sector de la construcción más anclado en lo tradicional y el sector de la industria más anclado en la innovación, como creo que mencionaba Luis antes, el sector de la automoción como referente de la innovación, es ahora, esa preocupación por la innovación lo que va a permitir desarrollarse al sector de la construcción. La calidad en el sentido de que cada día las personas tienen más información, como decía al principio, y por tanto pueden comparar más entre diferentes productos y servicios y van a exigirnos un producto de calidad. O el medio ambiente, cada día, como hemos visto en la charla anterior, la gente está más concienciada con el medio ambiente y esto da un impulso a lo que son normativas más exigentes y preocupación de las empresas que se dedican a la construcción por aplicar nuevos materiales o energías renovables, etc. ¿Qué buscan las empresas hoy en día? Vamos a hablar de las competencias que una empresa de selección está detectando que importan a día de hoy para los profesionales del sector de la construcción. Antes de nada, definir que es una persona competente o que se ha venido definiendo como una persona competente, sería una persona que utiliza conocimientos o destrezas que ha aprendido a nivel formativo, competencias técnicas, estas las sabe aplicar en diferentes situaciones profesionales y adaptarlas en función de los requerimientos que tenga cada tarea o cada trabajo o cada proyecto. También tendrá que ser capaz de relacionarse con otros profesionales, de relacionarse con diferentes equipos de trabajo, resolver problemas de manera autónoma y colaborar en la organización del trabajo. Bien, nosotros hemos querido dividir en dos las principales competencias que se demandan a día de hoy por empresas, estudios de arquitectura, empresas constructoras, empresas del sector de la construcción que nos piden profesionales. En primer lugar, competencias técnicas o aquellas más relacionadas con lo que son conocimientos o experiencias. Y por otro, competencias interpersonales o competencias relacionadas con la actitud de una persona hacia el trabajo o lo que va a permitir un buen desempeño en el entorno laboral. En cuanto a las técnicas, bueno, el entorno de trabajo BIM, las nuevas metodologías de trabajo BIM va a ser un requisito fundamental para cualquier persona que quiera reincorporarse al trabajo o entrar en un proceso de selección o entrar en el mundo laboral. Cada vez se piden más personas que tengan conocimientos sobre este entorno y son también más los candidatos que vemos que se están empezando a formar en esta área. Por otro lado, trabajadores especializados. Frente a perfiles más generalistas, a día de hoy lo que se busca es un experto, un experto en su área y ya se ocupará la empresa de meterlo en un equipo multidisciplinar en el que va a trabajar. Pero se buscan más expertos que perfiles generalistas. Mayor atención a aspectos del diseño en general en todas las áreas. El otro día entrevisté a una persona que hacía diseños 3D para una aplicación móvil que lo que iba a permitir era que cuando tú ibas a visitar una casa, una obra nueva, pudieses ver a través del teléfono cómo podía quedar decorada. Él hacía diseños del mobiliario en 3D. Todo ese tipo de atención al diseño o de nuevas tecnologías va a ser muy importante. Y por último y muy importante también la integración de conocimientos industriales. Lo estamos viendo que se requieren un montón o perfiles directamente industriales, perfiles que vengan de la industria o por otro lado perfiles que tengan conocimientos en un área específica más relacionada con la industria como puede ser el área de la energía. Todo este tipo de profesionales también se están demandando mucho en la actualidad. este tipo de factores perfiles más concretos perfiles más expertos nos van a la especialización nos va a requerir equipos como decía multidisciplinares equipos de diferentes profesionales de diferentes áreas que aparte de esos conocimientos van a tener que tener otro tipo de competencias para poder sacar adelante un proyecto. Vamos a tener profesionales que van a hablar en otros lenguajes podemos decir pero que van a tener que colaborar e integrar toda la información comunicar la información a sus compañeros y saberla integrar para sacar adelante diferentes fases de un proyecto. Para esto necesitamos otra serie de competencias que también se están valorando y que son más relacionadas con las relaciones interpersonales o habilidades personales. Por un lado a día de hoy se valora en gran medida el aprendizaje autónomo ¿por qué? porque nos encontramos ante un entorno cambiante no sabemos qué va a venir mañana y necesitamos una persona que esté actualizada una persona que por sí misma tenga una automotivación o una motivación intrínseca por aprender y por actualizarse una persona que quiera seguir aprendiendo y que esté motivada por su área de trabajo. En este sentido también una persona proactiva una persona que se anticipe a las demandas que puede tener su entorno y para poder adaptarse a las nuevas situaciones en la medida en que una persona se anticipe a lo que pueda pasar en el entorno podrá adaptarse a los cambios que cada vez son más frecuentes. En este sentido buscamos personas también dinámicas la sensibilidad por los temas medioambientales de cara a proyectarlos en un proyecto constructivo que cada día se están utilizando más todo el tema de energías renovables ya lo hemos dicho y lo hemos repetido la cooperación y el trabajo en equipo diferentes profesionales que cooperen que trabajen en equipo estas habilidades personales cada día van a ser más demandadas. Y por último la orientación a la calidad no vamos a buscar tanto un perfil que pueda conseguir unos resultados cuantitativos en el menor tiempo posible unos objetivos como una persona más orientada a realizar un proyecto de calidad un proyecto robusto que es lo que hemos dicho que va a pedir un cliente final o un usuario final. En definitiva básicamente lo que buscamos son personas adaptables personas actualizadas personas con ganas de aprender en la parte técnica podemos resumir con el entorno BIM muy importante los conocimientos en el entorno BIM para poder tener mayor empleabilidad así como los conocimientos en ciertas materias industriales y en el área humana o en el área interpersonal la capacidad de trabajar en equipo y la capacidad de anticiparse a las nuevas demandas o a los nuevos cambios que pueda presentar el sector. Muchas gracias a Lobe por la oportunidad de participar en estas jornadas y cualquier pregunta. muchas gracias David gracias a continuación mi ponencia tiene el título de gestión del talento retos 2020 yo como sabéis no soy experto en recursos humanos por eso hemos traído también a David y queríamos con esta ponencia señalar un poco la sensibilidad que tiene el grupo Lobe para los nuevos perfiles profesionales que demandamos tenemos dificultad en encontrar perfiles adaptados estamos la solución es adaptarlos en la empresa entonces bueno queríamos transmitiros un poco nuestra sensibilidad entonces empiezo el contexto del momento social y económico que estamos viviendo supone una revolución en todos los sectores y por supuesto también en la industria de la construcción el desarrollo de la tecnología provocará que en los próximos años asistamos a revoluciones y transformaciones radicales por ejemplo en el mundo educativo en el mundo de la medicina que son ahora mismo difíciles de imaginar en la industria de la construcción el impacto de las nuevas tecnologías es también muy relevante y deben apoyar profundamente la reordenación que necesita un sector que arrastra grandes deudas históricas como son la mejora de la productividad y la innovación y la sostenibilidad medioambiental necesitamos la aparición de nuevos planteamientos nuevos perfiles nuevos talentos para poder afrontar con seguridad y con seguridad los desafíos que tenemos por delante la gestión del talento debe ser y se debe plantear como uno de los principales objetivos estratégicos para el objetivo 2020 a dos niveles nos los tenemos que marcar a nivel personal y por supuesto a nivel de organización por tanto marca personal y marca corporativa nos enfrentamos a una verdadera revolución la revolución digital antes también Sergio la verdad que en su presentación también habló de la revolución del talento me gusta la revolución del talento como nueva oportunidad en este caso la revolución digital que supone cambio formación adaptación y de nuevo cambio nos encontramos en un momento que es una nueva realidad en definitiva una nueva revolución un ciclo con el que ya estamos empezados ya empezamos a estar familiarizados pero que ha alcanzado una velocidad de vértigo y que supone que parece que nos va a sacar del mundo laboral hablamos de la revolución digital al nivel de las revoluciones que hemos ya vivido en la humanidad la revolución agraria y la revolución industrial como todas las revoluciones la digital también supone una aparición de un nuevo orden social y económico y afecta profundamente al mundo del trabajo para explicar este aspecto hacemos una clasificación de los tipos de trabajo que tendremos en el futuro para ver cómo afecta la revolución tecnológica que tenemos por delante es una clasificación en base a dos variables yo creo que es interesante la variable intelectual más o menos intelectual o manual y la variable de lo rutinario y lo no rutinario salen cuatro cuadrantes el primer cuadrante sería el trabajo manual y rutinario por ejemplo el trabajo en líneas de producción este tipo de trabajo ya fue desapareciendo en la revolución industrial y seguirá siendo pasto de las máquinas y de los robots otro cuadrante también muy interesante el trabajo hecho con las manos pero no rutinario por ejemplo un camarero un fontanero un tabicador aguantarán bien este tipo de trabajos precisamente por el componente de lo no rutinario de lo cognitivo los humanos todavía a día de hoy hacemos mejor este tipo de trabajos el tercer cuadrante es el tipo de trabajo más intelectual pero rutinario rutinario por ejemplo contabilidad estos tipos de trabajo van a ser los grandes perdedores de la revolución digital serán los que en términos relativos más van a desaparecer es decir la contabilidad ya se hace la hacen automáticamente las máquinas con la introducción de ciertos datos y por otro lado ¿qué es el cuadrante que más nos interesa? que es el cuadrante de arriba de la derecha es el cuadrante de lo intelectual y de lo no rutinario por ejemplo el trabajo de un artista el de un cirujano el de un arquitecto el de un ingeniero este tipo de trabajo son trabajos indestructibles aunque sí que serán transformados por la revolución digital es el espacio adecuado para la I más de más I por tanto lo no rutinario gana la esencia del trabajo humano es el uso de nuestras capacidades cognitivas surge así una fuerte polarización del mundo del trabajo con dos impactos los perfiles rutinarios dejan de ser demandados desaparecerá gran cantidad de puestos de trabajo actuales y por otro lado dentro de los perfiles no rutinarios existirá una enorme diferencia entre el valor de los perfiles de corte intelectual y los perfiles de corte manual habrá una gran brecha salarial entre un tipo de trabajador y el otro por tanto estamos en un momento en el que lo más importante es el valor de las personas el talento se convierte en el principal activo en este contexto surge un nuevo perfil de empleados el empleado 3.0 o nomad no sé si lo conocéis el nomad yo creo que aunque no aunque no conozcáis el término sí que conocéis el perfil son son los nómadas del conocimiento que son profesionales de los que nos ha hablado David multidisciplinares altamente cualificados en su área en constante proceso de formación reglada o no muy importante la formación no reglada y con cuidado de estar al tanto de las últimas novedades en su terreno capaces de poner en valor su propio conocimiento y que utilizan herramientas colaborativas y redes sociales como plataforma la buena noticia de los nomads es que todos podemos ser nomads no es necesariamente un millenial no hay límite de edad no es necesariamente un ingeniero ni un experto en tecnología y no es exactamente un emprendedor también pero es compatible con el ejercicio dentro de una empresa este tipo de perfiles como ya hemos ido viendo son muy demandados y han crecido un 20% en los últimos cinco años las compañías necesitan trabajadores flexibles y polivalentes que demuestren su capacidad para adaptarse a cada cambio y asumir las tareas necesarias en cada momento en 2020 el déficit de profesionales con este tipo de perfil como ya hemos visto con Sergio en la Unión Europea podrá alcanzar 825.000 puestos de trabajo se impone así un gran reto para la educación para el mundo del sistema educativo teniendo en cuenta que con casi 24 millones de europeos buscando empleo buena parte de las vacantes quedarán desiertas en empresas a la espera de candidatos con este perfil demandado por otro lado según el informe RASTA 2016 las previsiones para los años próximos consolidan por supuesto el papel de la tecnología pero sobre todo insisten en la importancia del talento profesionales altamente especializados que además posean iniciativa creatividad un poco lo que hemos ido diciendo cobra relevancia el dato que ha dicho David también de la capacidad de las personas de procesar datos e información para resolver problemas con iniciativa e imaginación por tanto talento lo esencial en el mundo cambiante del trabajo es el talento definimos talento como la capacidad de la que dispone alguien para el ejercicio brillante de algo capacidad que requiere ponerse en valor ponerse en valor uno mismo el talento es una combinación de dos variables hay una fórmula muy sencilla que ahora veremos conocimientos y habilidades que son capacidades y experiencias adquiridas a sumar a nuestras condiciones naturales y por otro lado la actitud la disposición con la que afrontamos nuestro trabajo las relaciones los retos y el aprendizaje la actitud es la disposición que activa la magia de lo humano quedaros por favor esto yo creo que es lo más importante de la ponencia es esta fórmula esta fórmula está extraída de una presentación de Víctor Cúpers que está en YouTube que os recomiendo que veáis y que viene a decir no es exactamente el talento pero yo lo he traído al talento el talento pues como decimos que es la suma de conocimientos más habilidades por A A es actitud es decir conocimientos y habilidades suman la actitud multiplica y por último dos conceptos más pasión y ambición estamos con emociones esto es un tema bueno interesante Diego Pablo Simeone entrenador del Atlético de Madrid como sabéis este sábado tras la goleada 7-1 ante el Granada declaró nosotros intentamos transmitir pasión y ambición obviamente que el talento se tiene y la estructura se trabaja pero la pasión y la ambición nace de dentro de los jugadores por tanto debemos gestionar nuestro talento a nivel personal desde dentro pero también por supuesto las empresas tienen que tienen su papel y deben afrontar con decisión el desafío de la gestión del talento a nivel organizacional como estrategia prioritaria para mantener y mejorar su nivel de competitividad en el horizonte 2020 el talento se ha convertido en el bien más codiciado de las organizaciones en los últimos años y para conseguirlo pues como digo las empresas debemos trabajar nuestra marca como empresas empleadoras que es lo que se llama employer branding que lo que viene a decir es que aparte de cuidar la imagen de nuestra empresa hacia los clientes debemos de cuidarla también hacia nuestros propios empleados y también hacia los posibles candidatos de convertirse en trabajadores de nuestras compañías se debe establecer como estrategia prioritaria esta gestión actualizando tendencias frente a reclutamiento atracción del talento frente a desarrollo motivación y frente a retención fidelización en este contexto el grupo LOBE ha detectado ya desde hace tiempo la importancia de este factor y la necesidad de incorporar este tipo de perfiles para poder incrementar las capacidades de la empresa así en 2010 el grupo LOBE inició una reestructuración estratégica de la organización con la creación del departamento de proyectos y la incorporación de arquitectos e ingenieros así como la reorientación estratégica completa de áreas como producción y estudios a medida que la transformación se iba desarrollando aumentaban las capacidades de la empresa con la incorporación de nuevos servicios como ya hemos visto la gestión integrada de proyecto concepto IPD construcción Lean favorecen a su vez la mejora de la eficiencia de los procesos todo ello como hemos visto con la aplicación de la tecnología BIM y ambición por digitalizar todos los procesos digitalizar todos los procesos es importante seguir por supuesto con la preocupación como hemos visto por temas de sostenibilidad medioambiental para ello la empresa ha incrementado su plantilla como vemos aquí un 60% desde 2010 hasta la actualidad con perfiles de este tipo altamente cualificados transversales con conocimientos avanzados en temas de diseño arquitectura ingeniería y sostenibilidad ambiental y también por supuesto con habilidades digitales relacionadas con la tecnología BIM y programación aumenta fijaros un 260% el porcentaje se multiplica con 2,6 el porcentaje de titulados universitarios incorporando también perfiles tecnológicos como programadores y es gracias al talento la actitud y la pasión de nuestro equipo que hemos conseguido mejorar la competitividad y capacidades de la organización pasando de ser una empresa como nos ha dicho Oscar una empresa exclusivamente constructora a una organización proveedora de servicios integrales que desarrolla completamente proyectos de negocio inmobiliario y que está preparada para lograr proyectos complejos y que estamos por supuesto en fuerte expansión con presencia ya en Aragón Madrid y Comunidad Valenciana y para finalizar quería traer esta frase esta reflexión de Arbel Einstein que en realidad depende en gran medida de nuestra voluntad y de nuestro talento estar en la lista de supervivientes muchas gracias gracias muchas gracias bueno pues muchas gracias a todos se abre el turno otra vez de preguntas si alguien se interesaba en hacer algún comentario o bien por escrito también podéis escribirlo en las libretas que os hemos proporcionado lo pasáis a las azafatas alguna pregunta para alguno de los ponentes nadie no os quieren preguntar están vergonzosos bueno pues nada ahora a continuación empezaremos tenemos una esto no es una ponencia esto es una es otra otra ponencia distinta que la va a realizar Jorge Luengo es un ilusionista y conferenciante entonces ahora va a hacer la presentación Roberto Castro de esta ponencia pero bueno insisto si queréis hacer alguna pregunta más o hacer algún comentario si no queréis así el micrófono abierto pues por escrito también podéis un segundito que le acercan un micrófono sí un momento bien la verdad es que queda muy satisfecho y ahora quería hacer una observación ayer estuve yo en bueno la verdad es que no es que fuese una ponencia sino era el aniversario de una de las empresas que están en pura proyección que es Levelium entonces estuvo dando la charla o la conferencia César Alierta y habló que lo que le más preocupaba a él era la falta de digitalización en las empresas y la verdad es que aquí no he oído esa palabra en toda la mañana ¿para quién dirige la pregunta? ¿para alguien? ¿alguno de...? No sé el que quiera contestar Bueno Roberto Perdón la digitalización sí yo vamos yo lo mencionaba aquí que tenemos verdadera obsesión por digitalizar todos los procesos y sacar datos y interpretarlos es nuestra obsesión o sea este tema del BIN cuando hablamos de la información precisamente se trata de digitalizar toda la información es meter en ese modelo información digital o sea meterlo en el ordenador para poder interpretarla y sacar resultados es nuestra verdadera obsesión no sé si pues ya lo siento porque era uno de los objetivos principales que queríamos transmitir bueno yo creo que con nuestras ponencias no sé si si quizás por parte de la universidad también efectivamente no he utilizado quizás las palabras que ahora mismo se utilizan mucho de transformación digital del negocio nosotros no nos dedicamos a negocios nos dedicamos a formar personas que luego formarán parte de los negocios pero bueno la oferta por ejemplo de títulos propios que tenemos precisamente para el campo de la arquitectura incide en la necesidad de adquirir destrezas conocimientos y herramientas que son la digitalización de la profesión de la arquitectura tanto en la fase constructiva como es BIM como en la fase conceptual como son todos los programas que se utilizan SketchUp Grasshopper todo eso bueno también lo has comentado David de la utilización de la realidad virtual realidad aumentada ¿no? pues eso también se está trabajando yo creo que es que en este caso en el caso de la arquitectura es el pasar de una forma muy tradicional de entenderlo de hecho nuestros alumnos todavía hacen las maquetas con cartón y así que es un poquito una forma pues bonita entrañable y tradicional de hacerlo pero lo que queremos es que también sepan utilizar todo lo que les ofrece la tecnología hoy en día y nos hemos dotado de esos medios y tenemos esa oferta yo creo que sí que va en esa línea quizás no hemos utilizado a lo mejor no hemos utilizado la marca transformación digital del negocio sí y además es que hace poco hace poco también tuvimos también yo creo la suerte de asistir también a la ponencia también de César Abierta y él comentaba que él en su empresa pues cuando era cuando era el presidente había incorporado perfiles que resolvían algoritmos que estaba en un nivel de reclutamiento de personas que resuelven algoritmos en torno a la media europea nosotros esa frase nos la quedamos la persona que resuelve algoritmos es la persona que resuelve problemas y utilizando las tecnologías es la persona que lo digitaliza entonces nosotros nos quedamos con esa también con esa frase porque es lo que nosotros estamos también o bueno se intenta yo creo que nosotros y más gente y por supuesto en otros sectores nos dan 200 vueltas de encontrar gente que sea capaz de con habilidades tecnológicas pues llegar más lejos y resolver pues ecuaciones que nosotros también nos planteamos no solo es meter información bien sino interpretarla y buscarle la rentabilidad a esa información entonces en esa línea es un poco lo que nos movemos José Alberto ¿qué hay que hacer algo también? siento que no haya quedado claro pero vamos desde luego desde luego el objeto de la jornada que en buena parte gira en torno a la introducción del BIM y del LIN lleva implícita la competencia la competencia digital per se o sea que es que si no se está en ese nivel de competencia y si no se está en la actitud de llegar a adquirir ese nivel de competencia es fundamental yo lo que quiero decir es que en una parte de la formación que nosotros llevamos a cabo sobre todo para perfiles profesionales de formación profesional de grado medio de los que se ha puesto aquí bastante en valor de lo cual me alegro y certificados de profesionalidad uno de los elementos fundamentales que forman parte de su currículo y de las competencias contrastadas sin ecuano para salir titulando de estos ámbitos pasan por las competencias digitales que hasta hace poco pues el hecho de que un oficial de primera albañil subiera a manejar un ordenador no era relevante para que se para que se ganara la vida como oficial de primera albañil y en estos momentos empieza a ser ya una competencia relevante casi imprescindible que incluso digo incluso muy entre comillas y detestándolo los profesionales de pie de obra manejen todo lo que tiene que ver con un desarrollo informático sea del tipo que sea BIM incluido Revit incluido Navisworks incluido Grupo Lobe lo hacemos posible ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.